y ya abren la compuerta, si están en carrera, guay, guay tratando de irse Frank Bebe le viene a presentar oposición a la parte de adentro también lo hace Fenway Slogger, que es el que pasa a dominar en el poste de los 800, Fenway Slogger se despega con dos cuerpos para el segundo Coldwater Flash a medio luchan el tercero Frank Bebe y Guay, Joe Guay van ahora al poste de los 500 metros y sigue dominando Fenway Slogger por un cuerpo Coldwater Flash hasta acá afuera en el segundo a uno, en el tercero avanza adentro Frank Bebe aquí en los 250 metros finales, Coldwater Flash en la delantera pero la parte de adentro le viene a buscar y lo domina Frank Bebe aquí en los 50 metros finales, se despega Frank Bebe ganó por tres cuerpos y medio segundo Coldwater Flash el tercero dio el cash y el resto atrás con Runaway 84 en el último lugar kar ya